En Primera Plana Carlos Herrán Bienvenidos a Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana les proponemos un programa, la verdad, necesario y muy proactivo. En medio de esta guerra de Ucrania, de la crisis energética, hoy vamos a ponernos en positivo y les vamos a proponer soluciones para luchar contra el cambio climático. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Les presento a Mariana Castaño, periodista especializada en cambio climático, fundadora de Ten Billion Solutions, asesoramiento en comunicación sostenible. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme. Nos acompaña también Adrián Tamariz, economista especialista en sostenibilidad y responsabilidad social. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Y mi compañera Paloma Barón, de la redacción brasileña de REFI. Bienvenida. Muchas gracias. Soluciones al cambio climático. Hoy nuestro asunto en primera plana. Esta semana, en la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, el lema de cabecera era desafío compartido, soluciones compartidas. Y de esas soluciones queremos hablar hoy. Porque cuando hablamos de cambio climático es posible que de repente una nube de pesimismo se instale en nuestras cabezas, ya que todas las noticias relacionadas, bueno, pues no son muy agradables. Es un hecho científicamente probado que se están produciendo alteraciones, algunas irreversibles. Sin embargo, las personas expertas en la materia no niegan que existan soluciones para frenarlo. Recuerden que de este tema depende, dependemos todos. Las predicciones sobre salud, los conflictos territoriales, la escasez de agua, la seguridad alimentaria. Repasemos algunas portadas. Cuguega Internacional, una estación en el infierno. El verano boreal se presenta con temperaturas elevadísimas en muchos puntos del hemisferio norte. Hablando de soluciones, la croix, el bosque, entra en la ciudad. Cada vez más ciudades optan por nuevos bosques urbanos para luchar contra las olas de calor. Y la revista Geo, que también ha decidido hacer el ejercicio que hoy hacemos nosotros en primera plana, y dedica uno de sus especiales a soluciones para un planeta mejor, con soluciones creíbles y factibles. Bueno, como les decía, hay un pesimismo instalado en nuestras cabezas. Mariana, ¿con qué estado de ánimo, como ciudadanos, con qué espíritu debemos abordar este asunto? Bueno, Carlos, yo no quiero ser prescriptiva, porque creo que cada persona, cada hombre, cada mujer y cada niño y niña, y lo estamos viendo cada vez más, los jóvenes son los que están tomando la iniciativa en esto de tomar conciencia. Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, pero para sacar conclusiones hay que informarse. Yo creo en el informarse, hablar, actuar. Hay que sacar sus propias conclusiones. La información es muy abundante. El IPCC, el Panel Intergovernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, acaba de sacar uno de sus estudios, precisamente focalizado en las soluciones. Son documentos que tienen varios miles de páginas, pero hay síntesis, y bastante accesibles al público general, y afortunadamente los medios de comunicación cada vez tratan más, y lo hacéis vosotros aquí, Carlos, en este programa, esta cuestión. Así que lo primero sería informarse, después hablar, porque cuando se verbalizan las preocupaciones, uno toma más conciencia todavía de que se puede hacer algo. Si uno se queda en su rinconcito preocupándose, podemos caer en una ecoansiedad que nos va a bloquear y nos va a impedir actuar. Y después de esas conversaciones ya hay más posibilidades de que cada uno pueda actuar. Desde pequeños actos, yo esta mañana, en vez de tomar el taxi que generosamente me ofrecisteis, tomé el transporte público, porque en Europa tenemos la suerte de tener un transporte público de muy buena calidad. Hoy voy a comer, como cada día, comida que no tiene carne. Es otro acto, por ejemplo, que contribuye a que mi huella personal de carbono sea reducida. Pero claro, cada uno tiene responsabilidades a su nivel. Informar, hablar, actuar. Hoy en primera plana nos vamos a situar, hemos hecho muchos programas de información, incluso de charla. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la tercera fase, en el actuar. Pero bueno, nos manejamos entre ese espíritu crítico, Adrián, la información, pero necesitamos ser proactivos, no nos queda otra. Sí, por supuesto. Creo que parte de la ciudadanía justamente es agarrar y no solamente decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, sino realmente llegar a la actuación. Y yo diría también, inclusive, la ciudadanía corporativa. Hay que entender también que no solamente se trata que las sociedades son los individuos, sino también las empresas. Las empresas están conformadas por individuos y son estas empresas también las que lideran ciertos cambios y son las que llevan ciertas tendencias en los países y también a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, hay que justamente agarrar y llevar a la acción. Está claro que hay soluciones también destinadas, perdona que te interrumpa, a empresas y estados, pero como individuos sería un error no implicarnos como ciudadanos evocando responsabilidades mayores. Que eso es una cosa que podemos tener ahí. Sí, sí, claro. Yo diría que, bueno... ¿Para qué voy a tal cuando hay supercontaminadores, no? Y es algo que también yo propiamente he pensado, ¿no? ¿Para qué, digamos, hago el tri? ¿Para qué hago el reciclaje? Si es que viene un multimillonario y viaja innecesariamente. Esa frase cuántas veces la hemos escuchado. Por supuesto. Aplíquenlo a cuántas cosas. Claro. Pero también creo que si no hacemos algo nosotros por nuestra cuenta, no vamos a generar esa conciencia y probablemente una persona lleve a otra persona a generar el cambio en su comportamiento y así también, digamos, masificar el impacto, ¿no? Lo ver en este mapa que decía Mariano, informarse, hablar, actuar y luego volver a hablar. Son vasos comunicantes. Como decía Adrián, volver a hablar con personas de esos actos. Es correcto. Paloma. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay cosas que podemos hacer en diferentes escalas. El ciudadano puede hacer en su escala personal, pero también la movilización ciudadana para presionar a los gobiernos para que voten las leyes. Como aquí en Francia, por ejemplo, hay una ley que es una ley pionera de 2017, por ejemplo, para la trazabilidad de los productos de empresas con más de 5.000 empleados. Y ahora, ayer, aquí en París, hicieron una audiencia pública para juzgar la empresa Casino, que tiene supermercados en Brasil y en Colombia, sobre la trazabilidad de los productos, porque se han visto, los indígenas y otros activistas ambientales han visto que los productos vendidos por Casino en Brasil y en Colombia, por ejemplo, vienen de la Amazonia, de la extracción ilegal, de la mineración y cosas de la Amazonia. Entonces, hay leyes. Hay que presionar también a los gobiernos para que voten las leyes y para que ellas sean cumplidas, así como las empresas, claro. La acción individual, que también puede ser reivindicativa o de exigencia a los gobiernos, como decía mi compañera Paloma. Les pregunto más bien a las periodistas, tanto a Mariana como a Paloma, las dos últimas grandes crisis que hemos tenido, tanto la COVID como la guerra de Ucrania, ¿cómo creen que han influido en nuestro comportamiento respecto a este asunto? Bueno, pues han sido muy importantes para levantar conciencia. Por un lado, la COVID por sus orígenes relacionados con cómo estamos tratando al mundo natural. Y hago un inciso, el mundo natural somos todos, no es el parque, no es la Amazonía, el ambiente es todo lo que nos rodea y lo necesitamos, pero a las especies naturales le estamos reduciendo el hábitat y sus enfermedades se están transmitiendo de manera más fácil a las personas. Eso, para mí, ha sido una oportunidad perdida y es que no se ha incidido lo suficiente en el origen medioambiental de la crisis del COVID. En algo sí se ha hecho. Ahora estamos hablando de la viruela del mono, que está todavía en un estadio más reducido, pero es otra crisis también sanitaria que tiene la relación con cómo los humanos nos relacionamos con la naturaleza. La otra crisis, la crisis de la invasión rusa en Ucrania, nos ha hecho darnos cuenta de nuestra dependencia energética, en este caso de Rusia, del gas y del petróleo, y por una cuestión de soberanía, pero una cuestión también política de no financiar a un régimen que está invadiendo a un país como es Ucrania, los europeos han decidido de reenergizarse con el Repower EU para reducir la dependencia energética del gas y del petróleo. Y eso va a tener consecuencias muy positivas, pero hay que informar a la población para que la población sienta que esto es beneficioso, que va a haber que hacer pequeños, pequeños sacrificios, pequeños ajustes. Por ejemplo, en España el gobierno ha obligado a las instituciones públicas, todos los ministerios, todo lo que son oficinas públicas, a que los aire acondicionados no estén por debajo del 27 grados centígrados. Bueno, pues esa es una medida. Hablaba, Mariana, de pequeños sacrificios. Lo que pasa es que yo no sé si hemos llegado a un punto en nuestras sociedades que esos pequeños sacrificios, que en el pasado también eran interpretados como pequeños, ahora nos parecen demasiado grandes por el tren de vida que llevamos. No lo sé. No, sí, definitivamente son enormes y también no solamente es el desafío para los ciudadanos, sino también para las empresas. Yo diría también que... Con gobiernos además bastante cortoplacistas. Es decir, se junta lo que percibimos como esos sacrificios con gobiernos que tienen miedo a implementarlos. Con gobiernos, efectivamente, y con gobiernos que probablemente no estén llevando a cabo las regulaciones ni el enforcement, digamos, que es necesario para ciertas actividades. En el caso, digamos, de Latinoamérica. Yo vengo de Perú. Acabamos de tener un necocidio, un desastre ambiental, a cargo de la empresa Repsol, en las costas de Lima. Y ahí justamente viene mi punto. Tiene que pasar muy cerca de las grandes ciudades, tiene que pasar muy cerca de, digamos, de la mayoría de la población, para que haya esa conciencia ambiental y para que haya ese, digamos, ese despertar de que debemos hacer algo, que necesitamos gobiernos más fuertes y más consolidados en la regulación. Necesitamos una ciudadanía que esté más exigente, que cuando el gobierno nos hace su parte, también sea la ciudadanía la que exija que la empresa se haga cargo. Y también necesitamos empresas más responsables, ¿no? Empresas que, digamos, no digan, no, primero no fue mi culpa, para que luego reconozcan y asuman. Cuando en realidad esto se trata de un tema de asumir la responsabilidad y actuar en el menor tiempo posible. Precisamente de ecocidio creo que trataron la semana pasada en una cumbre a la que pudo ir Paloma, ¿no? La de Estocolmo más 50. Y que hablasteis justo de este tema del ecocidio. Eso, yo estuve en las pre-conferencias organizadas por organizaciones no gubernamentales, asociaciones ambientales, y el tema del ecocidio que fue tratado en 1972 en la primera conferencia que sacaron el concepto de ecocidio, que es la destrucción parcial o total de ecosistemas, y eso incluye a nosotros los humanos. Y ahora la lucha es para criminalizar el ecocidio. Entonces hay muchas iniciativas mundiales para criminalizar el ecocidio, la destrucción de florestas, de biomas, de ecosistemas. Y una de las cosas que hablamos también en Estocolmo, que se habló, está en construcción la Declaración Universal de los Derechos del Océano, que se basa, claro, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero sabemos que el océano es nuestra principal fuente de oxígeno y hay que preservarlo. Cuando hablamos de soluciones, para imaginarnos un mapa de soluciones, Mariana, ¿en qué grupos o cómo podríamos clasificar estas soluciones? Bueno, pues las soluciones están por sectores, pero también por niveles. Por niveles porque, como decía Adrián, el ciudadano no tiene el nivel de responsabilidad que puede tener una empresa o que puede tener un gobierno. Me voy a centrar en los ciudadanos y voy a hablar de los sectores. Por sectores, pues las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el calentamiento global, tienen un origen principal, que es la combustión de gas, la combustión de petróleo. Y luego hay otros orígenes, pues como la explotación de los suelos y procesos industriales, la deforestación, los incendios, también las ruedas de los coches, por ejemplo, que no se habla mucho, pero las ruedas de los coches producen unas partículas que son también contaminantes. Yo tengo un gráfico y en este caso presenta, es una radiografía de las emisiones de un francés, una francesa medio. Y la primera fuente de emisiones es el transporte, en el caso europeo. La segunda fuente es el edificio, es decir, la construcción y el funcionamiento de nuestro edificio. Y luego vendría el textil y la dieta. Los bienes de consumo, que son el textil, pero también es el teléfono móvil, este libro que yo me he comprado, esto tiene una huella de carbono también. Mira, me vas a permitir, Mariana, me voy a ir un momento, una pausa, y a vuelta de la pausa seguimos hablando de ese mapa y hablamos de las soluciones, porque me regaña, si no, hasta ahora. ¡Gracias! 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 RFI de France 24, hablando de soluciones contra el cambio climático. Lo hacemos con mis compañeros Mariana Castaño y Paloma Barón y Adrián Tamariz, economista especializado en sostenibilidad. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando con Mariana de cómo hacíamos el mapa de soluciones. Y nos planteabas, Mariana, recordémoslo, eso es en el francés, ¿no? Este es un caso francés que se puede extrapolar a los países de ingresos medios e ingresos avanzados. La primera fuente de emisiones son los transportes, sobre todo el transporte diario, pero también si es que tomamos vuelos muy a menudo, sobre todo vuelos trasatlánticos, eso tiene una huella de carbono muy importante. La segunda fuente de emisiones es la vivienda y los edificios en general, para uso comercial, para uso hotelero, para hospitales, etc. Eso es el 37%, y no se habla mucho, se suele hablar de los aviones, de la carne, pero de los edificios... De la dieta, pero no tanto de los edificios y de las construcciones. Los edificios, construirlos, el cemento, el acero, se necesita muchísimo calor para producir esos materiales. Luego el funcionamiento, la calefacción de nuestros edificios, por ejemplo. Los electrodomésticos son cada vez más eficientes, pero cada vez tenemos más, cada vez utilizamos más, cada vez vemos más vídeos en streaming, etc. Y eso necesita mucha energía. Luego otros bienes de consumo, como puede ser un teléfono, la ropa que llevo puesta o este libro, que no olvidemos, que la cultura también tiene una huella de carbono. Bueno, la alimentación. La alimentación es una fuente de gases de efecto invernadero muy importante y una fuente no solo de gases de efecto invernadero, sino de injusticia. Nos hablaba Paloma hace un momento del origen de algunos productos y lo que está eso implicando para las poblaciones locales y los pueblos indígenas. Y luego los servicios también, que tienen la salud, por ejemplo. El 5% de las emisiones a nivel mundial son los centros sanitarios y los hospitales. Y los necesitamos. No podemos vivir sin ellos. Bueno, una vez que tenemos expuestas más o menos este mapa, empecemos la movilidad. Vamos a proponer algunas soluciones. Si empezamos, tomemos el primer grupo, el de la movilidad. Yo diría que hay que cambiar los hábitos. Hay que pensar más en la movilidad urbana, en la movilidad en común. Diría que también este es un desafío incluso mayor para los países de América Latina. Que implica tanto a ciudadanos como a alcaldías, a poderes, a administraciones. Por supuesto. Diría de todos los niveles. Por poner un caso, el metro de Lima. Nosotros nos estamos tomando muchos años en agarrar y en tener una línea de metro subterránea. La construcción justamente genera tráfico, embotellamientos, horas perdidas, muchos autos. No solamente los colectivos, sino también los particulares que para ganar tiempo se toman y se convierten en colectivos. Entonces, hay que actuar rápido, hay que actuar pronto y hay que actuar, sobre todo, de forma integrada para que los ciudadanos, las ciudadanas tengan un transporte público de calidad y sostenible. Vamos a ir proponiendo más soluciones. Paloma, ¿en el terreno de la movilidad o en los siguientes, como veas? Sí, en la movilidad, para mí es claro que el transporte público es una solución. Y también, por ejemplo, el hidrógeno verde para los buses. Hay ciudades como Lima, como mi ciudad, Salvador de Bahía. Ahora tenemos un metro, pero es muy reciente. Entonces, para los buses, hay muchos buses en Europa, en Estocolmo, donde estaba, que se utiliza el hidrógeno verde. ¿Qué es? Es separar la molécula de hidrógeno del agua. Y para eso, claro, tenemos que preservar el agua, tenemos que tener el agua para poder separar el hidrógeno verde, que es una de las soluciones para el transporte público, para que no contamine. Otras soluciones también son, hay que haber cadenas alimentares sostenibles. Eso, como hablamos de trazabilidad. Y eso es muy importante, porque es una de las industrias que más contamina, como la industria téxil, como la industria del petróleo y la industria alimentar. Mariana, hay veces que al ciudadano es complicado de explicarle que en vez de coger un avión, pues que a lo mejor tiene que haber otro transporte, como el tren, pero eso le va a acarrear más horas y más dinero. ¿Cómo ejercemos el ejercicio de Conciencia Ciudadana? Pues bueno, la verdad es que a veces es una odisea. Es una odisea porque para que un medio de transporte más sostenible tenga sentido para el ciudadano, y no estoy hablando de un activista o de personas que estamos altamente concienciados, sino para el ciudadano de a pie. Cuando la conciencia no está tan despuntando, ¿cómo lo hacemos? Exactamente, tiene que tener sentido a nivel de las horas que nos lleva a viajar y a nivel de lo que nos cuesta para el bolsillo. Y desgraciadamente, aunque la alta velocidad está muy implantada, pero la alta velocidad también tiene sus impactos en los territorios, no hay que olvidarlo. Pero a nivel de precio no estamos reflejando en los precios del transporte a día de hoy las externalidades. Que a mí me hace mucha gracia esta palabra de externalidades que la inventaron los economistas para, por ejemplo, calcular los efectos negativos que determinada actividad tiene en el medio ambiente, en la salud. Entonces, esos nueve millones de muertos anuales por contaminación del aire, eso es una externalidad. En fin, a mí me parece un ecocidio muy grave y que habría que darle mucha importancia. Entonces, lo que tenemos que hacer para que tomar un tren en lugar de tomar un avión tenga sentido, es que no puede ser que un yo ir de París a Londres, por ejemplo, para una reunión de trabajo o para un fin de semana de placer, me tenga que gastar 250 euros y una persona que tome un vuelo de bajo coste con 20 euros haga la ida y vuelta, a pesar de que ese vuelo de bajo coste tiene hasta seis veces más huella de carbono que el tren. Y eso que el tren en Francia está bastante descarbonizado porque la matriz eléctrica en Francia es bastante baja en carbono. Entonces, tiene que tener sentido a nivel de tiempo y a nivel de dinero. ¿Y cómo tiene sentido a nivel de dinero? Con las políticas públicas. Y yo creo que aquí Adrián sabe mucho sobre eso. Vamos a ver, Adrián. Sí, bueno, o sea, no solamente es a nivel de políticas públicas, sino también un modelo de negocio. Y en lo que estábamos conversando sobre, digamos, la reconversión, el tema de, digamos, de pasar de un modelo de negocio a otro, yo creo que es interesante también pensar en que hay que cambiar, digamos, el framework de lo que nosotros pensamos de que puede ser, digamos, rentable. Las empresas pensan que puede ser responsable o rentable, perdón. Y para eso yo creo que no solamente comienza o no solamente pasa por los directivos, sino también por repensar la educación en términos de la educación en los negocios. Yo creo que si nosotros no tomamos en cuenta lo que tú señalabas, las externalidades, si no tomamos en cuenta que nosotros, una empresa, no solamente es responsable por el profit que genera, por los ingresos que genera y las utilidades que genera, sino también por el impacto social y ambiental que está generando, que inclusive está haciéndolo o está ocurriendo en desmedro, está obteniendo rentabilidad en desmedro de lo social y de lo ambiental, pues no podemos pensar en un mundo sostenible ni en un modelo de negocio sostenible. Hemos hablado del transporte de la movilidad. Mariana ha evocado más o menos la construcción. Vamos con los otros. Consumo, por ejemplo, con la dieta. A nivel dieta, una dieta baja en carbono supone consumir de manera más inteligente. ¿Hasta qué punto es eficaz el tema de la dieta? ¿Cómo lo ven? ¿Qué soluciones podemos proponer en el tema de la dieta? Yo particularmente lo veo que, digamos, es creo que el punto de la angustia ambiental que más me toca, porque digo, ok, yo cambio mi manera de comer y demás, pero ¿y los demás? ¿Y la comida que se pierde? ¿Y la comida que queda, digamos, no vendida y se agota a la basura? Esa estratagema que decíamos antes, es decir, bueno, para yo seguir consumiendo, voy a poner un ejemplo, un montón de carne, me hago esa limpieza de conciencia diciendo, bueno, pero es que es peor cuando lo tiran los otros o es peor cuando tal. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Sí, y también la necesidad, digamos, ¿no? La necesidad, o sea, si yo encuentro, yo como consumidor y como persona que podría tener un budget limitado, pues una cantidad de dinero limitada, y veo que la alternativa de carne está más barata que una alternativa vegetal, pues me voy por la de carne, definitivamente, porque tengo una necesidad que satisfacer y tengo un dinero limitado. La justicia social. Y ahí justamente hay que adaptar también y hay que tener conciencia de a quiénes nos dirigimos y en qué contexto hablamos de la adaptación con cambio climático. Paloma. Yo creo que no se puede aislar el asunto de ecología con el asunto social. Claro, todo está muy interligado. Y, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, sequías y otros desastres, es la población más vulnerable siempre, como con el COVID también, que también todo es ligado, ¿no? Entonces, siempre es la población más vulnerable que sufre las consecuencias. Entonces, eso no podemos aislar los dos sujetos, los dos asuntos. Y la otra cosa es también nuestro sistema. Hay que ver las consecuencias de nuestro sistema capitalista, el consumismo, que es el consumo en exceso, porque necesitamos comprar no sé cuántas ropas todos los meses, todos los que pueden comprar, claro. Y, entonces, es el consumismo que hay también. Y cada persona puede ver eso en su propio cotidiano, claro. Hablamos de consumo y también de no consumo. Me imagino, Mariana, es decir, de dar segundas vidas a los objetos, de arreglar, reconvertir, revivir. Todo el universo de lo que comienza por re está muy bien. Y reducir, Carlos, que debería ser el primer paso siempre. Porque hablamos, por ejemplo, de vehículos. Yo tengo, me gustan mucho los... Sé que los colegas de cámara es un problema, pero bueno. Por ejemplo, se habla mucho del coche, ¿no? Hay personas que dicen, sí, el coche eléctrico está bien, pero desplaza las emisiones y en lugar la electricidad hay que producirla de alguna manera. No hay que explicar que la columna a la derecha es el coche eléctrico, ¿no? No, la columna a la derecha es el coche de combustión. Es lo que más se emite. Estos son las emisiones de carbono de un coche de combustión interna, de motor. Que, por cierto, la Unión Europea o el Parlamento Europeo acaba de votar que al horizonte de 2035 estará prohibida la venta de vehículos de combustión interna nuevos. Lo cual es una muy buena noticia para la salud de las personas primero y luego para la salud del medio ambiente. En cambio, la huella de carbono de un coche eléctrico en Francia, teniendo en cuenta incluso la producción, o sea, la extracción de todos esos materiales, el níquel, el cobalto... Todo sumado. La huella de carbono es más reducida. La mitad va a emitir un coche eléctrico en su ciclo de vida, menos de la mitad que un coche térmico. Pero el coche más ecológico es el coche que no se necesita. Si queremos cambiar todos los coches que hay en el mundo a día de hoy por coches eléctricos, el planeta nos lo vamos a seguir cargando. Alternativa, la movilidad activa, el transporte público y luego reducir. Hay, por ejemplo, desplazamientos que a lo mejor no son necesarios. Y con la pandemia de COVID hemos visto que las teleconferencias o el trabajar desde casa es también posible. Adrián. Bueno, yo estaba pensando en lo que viene después, porque sí, está muy bien la regulación en Europa, pero pues sabemos de que en los años 90, en los años 80, a Latinoamérica ha llegado lo que sobraba del resto del mundo desarrollado. Entonces hay que pensar justamente en qué es lo que viene después para esos residuos de los vehículos y de otros bienes y servicios que van a ser adaptados aquí en Europa. Me quedan ya solo unos segundos. Sujeto, verbo y pero educado. Educación, muy importante, ¿no? Aprender, hablar, actuar. Aprender, hablar, actuar. Pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer estar en Primera Plana lo más proactivo posible proponiendo soluciones contra el cambio climático. A todos ustedes que pasen una buena semana y hasta la semana que viene aquí en Primera Plana. Gracias. Gracias. ¡Gracias!